¡Hola chicos! Bienvenidos al mundo de Camila Muchísimas, muchísimas gracias por estar nuevamente conmigo Y te invito a suscribirte si aún no lo has hecho ¡Dale! Te voy a esperar Recordate que te suscribas en mis redes sociales ¿Cómo son? Instagram, Facebook y Twitter Van a estar apareciendo Mágicamente por acá vamos a seguir Corre y a suscribirte Mis amores y en el video de hoy En el video de hoy les tengo un vlog Y es que vamos a venir a ver el juego de pelota de los Yankees Contra los Medias Rojas de Boston Uuuuuh Ustedes saben que esto es por complazar a Pucci Camiloers y bueno antes de irnos para el estadio Hay que dejar a la señorita Marie Porque desafortunadamente en el estadio No nos las permiten entrar Porque a Marie la tenemos registrada como un perrito que da support emocional a sí mismo Pero no es un service dog Así que hay una diferencia Y a muchos, muchos lugares dejan entrar los emotional support dogs O a los perritos que dan soporte emocional Pero si son de servicio Ahí sí yo creo que los dejan entrar a todos La preferencia que a Marie se los escapa Entonces no nos las van a dejar entrar Así que las vamos a dejar con su mejor amiga y prima Wafi Vamos para allá Marie ¿Te estás confundiendo de casa de amiguitas? Marie quiere tocar en todas las puertas Marie, ven ¿Dónde es? ¿Dónde es? ¿Dónde vive Wafi? Ay ¿Quién viene ahí Marie? ¿Quién viene? ¿Quién viene amor? Ay Dios mío ¡Qué felicidad! Mírenle la cola a Marie Un terremoto de alegría Porque viene a ver a su prima y amiga ¡Wow! ¡Qué emoción! Hola Gord ¡Ay! 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 María ahora en estos momentos se olvida de su mamá Mi amor, cuidado con Wafi ¡Gordis! ¡Gordis! Como pueden ver Su madre queda en el olvido Olvidada la madre Yo con tristeza y yo No valgo nada ¡Después! Camilo Y como pudieron ver Marie se queda encantada y feliz de la vida Yo siempre digo que donde traten bien a tus perritos o a tus hijos o algo así Ellos siempre se van a quedar y ni te van a mirar Y bueno, como pudieron ver Marie Me dejó en el olvido Y bueno, aquí vamos en el ascensor otra vez Porque vamos a tomar el Uber Porque mis amores Para ir al estadio de pelota Es un tráfico terrible Camilo Y para ir al Fenway Park como les estaba contando Es mejor irse en Uber Porque primeramente el parqueo es caro, 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 caro Mucho, mucho Money, 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 kiki Y segundo Para encontrar parqueo es súper, súper difícil Así que nos vamos en el Uber Ya estamos adentro del estadio Y aquí hay tremenda, tremenda bulla Yo ahora mismo tengo tremendo dolor de cabeza No sé si es el hambre O el día entero de verdad Ha sido un poquitico caótico Y al final del día se nos ha ocurrido esta gran idea Y bueno, yo quise complacer a Pushi Porque él es un pelotero frustrado Mis amores Yo no sé si sus novios Si sus esposos también son peloteros frustrados Pero de verdad que lo de Pushi con la pelota No es fácil Él vive con la pelota Él quiere que hasta sus hijos sean peloteros Así que aquí vamos Loma arriba Buscando nuestras sillas Y bueno, yo no sé si algunos de ustedes lo saben Pero este juego ahora mismo Es como la rivalidad del Barça Contra el Real Madrid O sea, es una rivalidad tremenda, tremenda Tremenda, tremenda La que tienen los medias rojas Con los Yankees de Nueva York Yo estoy sin aire Yo estoy sin aire Yo ni he pichado una pelota Ni he bateado La gente está hasta parada Aquí hay un millón de gente Estamos atrás De el doghouse De los New York Yo creo que no podemos Estar más cerca Un poquitico más Y me ponen a jugar a mí Me tengo que poner los espacuelos Porque si no Yo que normalmente No sé nada de deporte Imagínense Si los espacuelos puestos No me hagan Yo lo que tengo es hambre Pushi, ¿me oíste? Yo espero que aquí No me dé ninguna pelota Que es uno de mis miedos más grandes Que venga la pelota del aire ¡Pum! Y me dé a mí Vamos a ver si uno va a echar Debe estar por ahí Miren el popcorn que se ha pedido Pushi Viene en un sombrero de pelotero ¿No? Es esto Está bateando Aaron George Con la base llena Vamos a batear Es importante Camilo, si les cuento Que Pushi ha pedido Esta bebida Que se llama Twisted Tea Que es como Un cambio que en el té Y es una cerveza Con sabor a textilidad Fatal Esto es lo más parecido A una venadolina En líquido Para los Camiloers De la República Dominicana Este número 30 Que está por ahí Ustedes lo deben reconocer Es Edwin Encarnación Que está jugando ahora Para los Yankees Así que Un orgullo dominicano No plátano power all the way Por ahora les voy contando Que los Yankees Están perdiendo Menos mal que yo no vine Con ninguna gorra De los Yankees Porque yo sí Cambio de bandera Rápidamente Yo soy del equipo Que gane ¿Cuántos de ustedes Son del equipo Que gane? Camiloers A ver ahí Donde dice Samo Adam Ahí la gente Se casan Ustedes se imaginan Que les toque ser La esposa O la novia De un super mega fan De pelota Y que les diga Que se van a casar aquí ¿Qué ustedes creen de eso? Yo no sé Pero a mí no me gustaría Casarme en un estadio de pelota Eso no es nada romántico Bueno A no ser que los dos sean fans Camiloers Pero qué clase de palos Le están dando a los Yankees 16 a 3 va esto Camiloers Y nos estamos ya Yendo del juego Nos estamos yendo En el octavo inning Porque la intrapa Lo que le dieron a los Yankees ¿Cuántos de ustedes dejamos esto? Como 19 a 3 Así que se pueden imaginar Ya para qué nos íbamos a quedar Hasta la morotera de gente Para irnos Así que ya nos vamos Para casita Y ahora ¡Ay qué lindo! Miren Es un carrito de golf De pelota Así mismo Con una pelota Y bueno Ya nos vamos para casita A ver a Marín Y a pedir un Uber Miren cuánta gente Saliendo del juego Dios mío Y ya llegamos a casita Pero lo primero Lo primero Ir a buscar a Marín Son las once y pico De la noche Y yo sigo con gorra puesta Porque mírame esta cabeza Pero bueno Vamos a buscar a Marín Para llevárnoslo a la casita Camiloers Y me di cuenta Que yo no les había filmado Todo lo que traía puesto Miren Traigo este t-shirt Que ya ustedes lo han visto Este belt Estos zapatos Y esta camisa blanca Y esta gorra Vamos a ver La reacción De mi hija Cuando me ve ¡Ay! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Mi amor! ¡Venga jugada! ¡Mi amor! ¡Venga jugada! ¡Mi amor! ¡Hola! Bueno Camiloers Acabamos de llegar A recoger a Marín Y miren El regalito que le dejó Es una maldida A Cristian ha pintado Y Marín Guafi ¿Qué crees tú De lo que acaba de pasar? No apruebo ¡Qué vergüenza! Tu hija Camila Tu hija No hija tuya Mira que se parece Y todo en eso ¡Ay! ¡Qué pena! Ven Por eso a mí no me gusta Dejar a Marín En ningún lado Porque hace estragos ¡Ay! ¡Qué vergüenza! Marín Marín ¿No te da pena? De contra Nuestro amigo Pizó la caca ¿Ustedes vieron eso? Él se tuvo que ir a bañar Se puso hasta cloro En el pie Un desastre Camiloers Y ya estoy En la camita Y ahora mismo Voy a hacer una pregunta Para esos Camiloers Que son viejos Y me conocen Esta pieza Que está por acá ¿Cuándo fue La primera Primera vez Que yo se las mostré A ustedes? ¿Y cuál es la historia Atrás de esta pieza? ¡Ay! Pero yo se las quiero contar Mis amores Esta es mi pijama favorita Es más vieja Que el agua Y que el hambre Así mismo Y está toda vieja Miren Está toda hueca Tiene muchísimos huecos Déjenme mostrársela Miren cuántos huecos tienen Para que no digan Que yo todo lo que uso Es caro Por acá también está rota Por acá también está rota Mis amores Yo amo Amo Esta pijama Demasiado De verdad que No sé ni qué tiempo Había conmigo 17, 18 años O algo así Esta pijama La compré con mi abuela Y tiene como que Un valor sentimental Demasiado Demasiado grande No dejo que nadie Nadie me la bote Creo que en un futuro La voy a tener que reventar Porque ella está Dando el tiro A la piragua Pero bueno Ya que me voy a acostar Ya que tengo A María acostada también Aunque está llorando Porque quiere subirse Para la cama Y yo me tengo que quitar Los maquillajes Mis amores Díganme algo De estas pestañas Yo estoy maquillada Desde la mañana Miren que belleza Esta es la nueva Mascara de Too Faced Se llama Damn Girl Así mismo Miren esto Es una locura Es una locura Parecen hasta falsas Me encanta Me encanta Me encanta Esta máscara Y bueno Ahora mismo Les voy a mostrar Un regalito Que tenía Cuando llegué Mis amores Y es esta Bolsa rosada Y en esta bolsa Rosada Nada más Y nada menos Que han venido Los productos De Kylie Así mismo Como ustedes saben Kylie ahora sacó Su nueva colección De verano Donde está mostrando Lo que es el scrub La crema Y creo que también Un protector solar Mis amores Ahora para el verano Es súper súper importante Que nos protejamos del sol Y también estuve pidiendo Varios productos Que se me habían acabado De la línea anterior De ella De la cara Pero bueno Vamos a empezar Con lo nuevo Lo nuevo Aquí también Miren Este es el SPS Déjenme sacárselo Para que lo vean Igual yo estoy segura Que les voy a hacer Un videito Por Instagram Pero bueno Ya que está aquí Y ustedes están aquí Conmigo Ahí lo pueden ver bien Déjenme olerlo Espérate que esto Tengo que probarlo Ahora bien Ay Dios mío Huele a verano puro Es como un aceite De coco Ay qué rico Y aparte que el aceite También protege Contra el sol Esto es una maravilla Ay qué rico Huele a aceite Esto huele a que es cushy Lo siento Pero me tienes que llevar No sé Para Punta Cana Puerto Rico México Cancún Costa Rica Colombia A algún lado A coger yo Solecito Solezote Huele de lo más rico Miren esta cajota Qué grande es Este es el scrub Yo les he dicho a ustedes Que a mí me encanta Me encanta el scrub Yo siento que es algo Que uno debe hacerse Una o dos veces A la semana De verdad que La piel te cambia muchísimo Y te lo agradece Oye Me puso muchísimo Muchísimo scrub Esto pesa Cantidad 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 También huele a coco Huele muchísimo Muchísimo A coco Qué rico Me voy a echar un poquito Para que lo vean Y brilla muchísimo Camilor No se imaginan Lo rico Rico Que esto huele Ay Dios mío Qué delicia Wow Yo les tengo que hacer Un video Probándolo todo Porque esto está Demasiado Demasiado rico Lo amé Lo amé Con locura A mí me encantan Me encantan Los productos con coco Y especialmente Para el verano Yo creo que es como que Y bueno Vamos a ver el último producto El último producto Es este Que también es una cajota Gigante 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 Y bueno Aquí ya viene lo que es El body lotion Es la cremita ¡Tarán! Mira qué linda viene Me encanta el envase Y también es de coco Ay Dios mío Yo no sé Si estos productos Yo me los voy a poner O me los voy a comer Mira Esto se agradece siempre Muchísimo Es un sello Así que cuando yo voy de viaje Lo puedo poner en mi maleta Y sé que mi ropa No va a llegar Llena de crema ¡Uy! Ahí está ¡Delicioso! Bueno Hasta ahora Muy pero que muy Acertado Todos los productos nuevos De la colección De verano De Kylie Me encantaron Y bueno Les conté que también Estuve pidiendo Algunas cositas Que me faltaban Y por aquí tengo El scrub De la cara Que es de walnut También se me había acabado El serum De vitamina C Lo amo Yo de verdad Que estoy usando Los productos de Kylie Y a mí sí me han gustado A mí sí me han hecho Muchísimo Muchísimo efecto Y por eso Se los recomiendo Y por aquí tengo La face moisturizer Que también se me había acabado Y mis amores Esto Entre el juego de pelota Que quedó largo 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 Como del tamaño De un maja Mari que se hizo caca Y nuestro amigo La piso Y yo mostrándole Todos estos productos de Kylie Que me llegaron A esta hora Este video Oficialmente ha quedado Largo 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 Como del tamaño De un maja Los quiero Los amo Los adoro Y colorín Colorado El mundo de Camila Por hoy Se ha acabado Muah El mundo de Camila